El street style es una tendencia de la moda que surge de las personas. El verdadero street style es una tendencia que surge de la data. En Mercado Libre cruzamos las prendas compradas en la plataforma con la geolocalización de las entregas para saber qué se usa en cada barrio de Latinoamérica. Tirás el pin de localización en Higuera, Ciudad de México, y se viste así. Tirás el pin en Buenos Aires, Argentina, y se viste así. En Bella Vista, Santiago de Chile, así. País por país, la moda real se convierte en moda digital. Una colección donde cada clic de compra nos dijo cuál es la moda de hoy, y no al revés. Porque la moda es libre.